Ya se peinó el crepito María, ya se peinó el crepito María Ya, 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 ya María ya está peinando, María ya está peinando Qué risa me daba verla en la playa de Greña Qué risa me daba verla en la playa de Greña Ay, ya, 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 ya Ya se bañó en Guanabo, le hizo caso a su papá María ya está peinando, María ya está peinando El crepito que tenía se lo peinando para atrás María ya está peinando, María ya está peinando Ya no juegan lotería con su tía carina María ya está peinando, María ya está peinando 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 María ya está peinando, María ya está peinando, María ya está peinando ¡Qué risa me daba vela en la playa de Creña! ¡María y a tu peina! ¡María y a tu peina!